... Ayer el Presidente entonces recorría las áreas donde estaban los llamados sectores capucha y también el sector donde se encontraban las madres en la etapa de su embarazo y luego, por supuesto, en el sector donde las madres daban a luz. Ahí podíamos ver una de las cartas porque antes de separar definitivamente las madres de sus hijos los represores les hacían escribir una carta con los datos de los niños aseguraban a las mujeres, además, que iban a enviar esas cartas a su familia junto a su hijo pero eso era realmente, todos lo sabemos, un engaño porque pocos días después del parto los chicos desaparecían y ellas generalmente eran asesinadas y los recién nacidos entregados a personas extrañas usualmente familias de los represores o allegados a ellos. La copia de la carta que recién la Presidenta estaba justamente leyendo y que se exhibe en este lugar excepcionalmente llegó a destino porque Elizabeth Patricia Marcuso fue secuestrada el 19 de octubre del 77 con tres meses de embarazo. Aquí, en la ESMA, dio a luz a un niño el 15 de abril del 78. Decíamos que justamente ese 15 de abril del 78 nacía Sebastián y el 23 de abril del 78 una patota dejó a Sebastián con su abuela materna en Mar del Plata llevaron una cuna muy arreglada y la carta de su madre. Elizabeth Patricia Marcuso está desaparecida. Sebastián es uno de los únicos niños nacidos en la ESMA restituidos a su familia biológica luego del asesinato de su madre. La carta es el único documento de su tipo conocido y que, por supuesto, está aquí en este lugar donde además de recorrer los espacios que han sido parte del dolor de la historia de nuestro país hoy se inaugura justamente este sitio de la memoria ESMA donde todos van a poder a partir del día de mañana recorrer estos sectores que hoy la Presidenta está dejando inaugurado y que se transforman por supuesto en un espacio donde a través del recorrido en primera persona uno puede quizás comprender un poco simplemente un poco de lo que aquellos argentinos vivieron aquí. Ahí, en imágenes, estamos viendo el denominado sector Capuchita que es justamente un altillo superior en el tercer piso que eran utilizados justamente para concentrar a los detenidos en lugares de silencio la oscuridad y el asneamiento en lugar de espera hacia lo que seguramente generaba a ellos una incertidumbre entre la vida y la muerte. En este tercer piso se produjeron la mayoría de los partos además de las secuestradas embarazadas lugares que antes podíamos ver cuando la Presidenta recorría pero es en el sector justamente Capuchita donde con muy poco espacio con muy poco lugar había muchísimos hacinados allí justamente con conexión cero con la realidad en un espacio realmente muy pequeño donde habitaban muchos de los detenidos muchos de los que estuvieron años en cautiverio sin conocer absolutamente nada de lo que ocurría a su alrededor oscuridad incertidumbre silencio son seguramente algunos de los sentimientos y las vivencias que ellos han tenido al permanecer en estos sectores que hoy se abren para que la sociedad en su conjunto pueda justamente transitarlos con el objetivo principal de acercarnos los que no tuvimos que vivir estos lamentables hechos estos momentos que seguramente van a quedar guardados en la memoria de tantos que estaban allí ahí podemos ver el tamaño de lo que se llamaba cucha el lugar donde ellos permanecían muy diminuto un sector donde muchas veces estaban los detenidos atados encadenados donde vivían momentos realmente de incertidumbre hay muchísimas historias que algunos de los sobrevivientes han podido transmitir y que justamente denotan parte de lo que vivieron mientras permanecían allí un sector que podemos ver no supera los 70 centímetros de ancho muy pequeño allí ellos permanecían días horas eternas sin saber sin ver inclusive hay una imagen que muestra cuando los encapuchaban esa ranura que les permitía ver un entorno mínimo que es el que podemos intentar comprender a través de las imágenes y de la televisación allí la presidenta acompañada por Estela de Carlotto recorriendo estos impactantes lugares porque les aseguro que son lugares donde uno intenta comprender lo ocurrido intenta porque seguramente es muy difícil poder llegar a entender cómo se puede gestar tanto dolor es un lugar donde además se han preservado cada una de las pruebas de las huellas por eso es que hay una pasarela instalada para no intervenir los espacios que durante tantos años han sido preservados justamente para que se desarrollen las investigaciones correspondientes y sobre todo para que se pueda avanzar con la búsqueda de la verdad y la justicia la presidenta sigue entonces junto al secretario de derechos humanos secretario de justicia recorriendo las instalaciones de este sitio de la memoria ESMA excentro clandestino de detención tortura y exterminio que hoy se está inaugurando en el marco de la semana de mayo en el sector capuches donde la presidenta se encuentra en este momento y es el sector donde había mayor cantidad de aglomeración de detenidos porque era el espacio más grande y porque allí justamente en estos lugares de silencio y de oscuridad y aislamiento justamente se encontraba la gran mayoría de los detenidos que luego eran trasladados en algunas oportunidades el sector capuchita que recién también recorría la presidenta y lo veíamos pero la gran mayoría estaba en ese sector que se denominaba capucha había un sector también que vamos a conocer en unos minutos nada más denominado pañol que era un lugar donde los represores también habían destinado pero en este caso para el almacenamiento de los bienes robados principalmente de las casas de los secuestrados secuestraban y luego secuestraban también todas sus pertenencias y las depositaban allí en el sector denominado pañol la intervención museográfica fue autorizada por el juez Torres esto es importante destacarlo para no alterar ninguna de las pruebas que aquí se encuentran la presidenta sigue recorriendo entonces este tercer piso donde decíamos se encuentran los sectores capucha capuchita el sector también de embarazadas donde en dos habitaciones muy muy pequeñas las mujeres detenidas que estaban en la etapa de embarazo permanecían allí sin contacto alguno con el exterior hasta que llegaba el momento del parto y finalmente en una diminuta sala daban a luz a sus hijos que en su gran mayoría como decíamos antes fueron niños apropiados seguimos este recorrido a través de las imágenes que muestran los sectores pero que sin dudas se vive de una manera distinta si es que cada uno de ustedes puede acercarse hacia este sitio de la memoria ESMA que podrán recorrer cuando quieran porque justamente es un espacio que abre sus puertas para todos los argentinos un espacio que hoy inaugura la presidenta recorriéndolo acompañada por el secretario de derechos humanos por el secretario general de la presidencia ambos también en lo personal han transitado momentos muy difíciles debido a esta etapa que vivió la Argentina allí en los laterales de cada uno de los sectores se va a poder referencial justamente a que este espacio corresponde cada uno de los ambientes porque es un lugar muy amplio en su extensión justamente pero muy reducido en su momento justamente para quienes eran detenidos en este lugar les decía que entonces en el tercer piso que está recorriendo la presidenta también en el sector de embarazadas estaba la carta de Elizabeth Patricia Marcuso que sigue aún desaparecida y que tuvo la excepción la posibilidad de que su hijo sea el único niño nacido en la ESMA restituido justamente a su familia de inmediato prácticamente sigue la presidenta entonces el recorrido por este tercer piso del edificio donde se ha tratado de poner en valor cada uno de los espacios para posibilitar el reconocimiento de aquellos que quieran acercarse a la historia desde un lugar más cercano quizás para poder comprender parte de lo que ha ocurrido en nuestro país durante la dictadura cívico-militar este recorrido que hoy realice que compartimos con ustedes en imágenes es un lugar que justamente nos permite vivenciar distintos momentos allí los testimonios en los juicios que se han llevado adelante y las imágenes que hablan por sí solas ahí vemos lo que decíamos anteriormente el pañuel que es el lugar donde se acumulaban los elementos que eran secuestrados de las casas justamente los desaparecidos un mapping que muestra por ejemplo libros que permitían hacer una lectura ideológica respecto a cada una de las lecturas que hacían quienes habían sido secuestrados pero también allí en el pañuel había centenares de muebles de pertenencias de quienes habían secuestrado a quienes les habían robado la vida pero también sus pertenencias eso era el sector que denominaban el pañuel y después está el sector pecera que es donde la presidenta se encuentra en este momento un lugar donde aquellos que eran secuestrados y que tenían una formación intelectuales periodistas ellos debían hacer tareas que justamente generaban producían recursos para que quienes llegaban adelante esta terrible dictadura cívico-militar en nuestro país pudieran transmitir es decir noticias falsas información que era elaborada con suma custodia allí en ese sector denominado pecera donde reiteramos muchísimos artistas poetas intelectuales tuvieron que trabajar durante la etapa de su secuestro es un lugar que hoy ha sido nuevamente puesto en valor se puede escuchar cuando ingresen a ese sector el ruido de máquinas de escribir que era lo que ocurría ese ruido que era la elaboración quizás de una mentira absurda que pretendían llevar a todo el pueblo argentino además muy cerquita de allí estaba el sector que veíamos antes capuchita donde tenía una particularidad que era que los sonidos que se producían en la ESMA y en cada uno de los edificios tomaban una connotación muy importante ya que tenían un fuerte impacto desde la acústica entonces quienes allí permanecían tenían una percepción sensorial mucho más profunda que en otros sectores tengamos en cuenta también que la mayoría de los detenidos que estaban aquí en este predio eran encapuchados y que simplemente tenían desarrollado el sentido de la escucha porque era el único sentido que no veían ciertamente coartado es decir que en ese sector capuchita los sonidos ya de por sí la acústica colaboraban justamente para que se potenciaran los ruidos de la tortura los ruidos también del sector proveniente del sector pecera donde se trabajaba con las máquinas de escribir y se elaboraban contenidos para luego ser difundidos la presidenta sigue recorriendo entonces los distintos sectores de este inmenso edificio donde se han producido hechos desgarradores y hoy simplemente con la inauguración de este sitio memoria ESMA el objetivo sigue siendo el mismo el de tener siempre en cuenta la memoria para la lucha de la verdad y la justicia así que de eso se trata están todos invitados es un espacio de los argentinos podrán acceder quienes quieran de manera absolutamente gratuita por supuesto a este sector y que hoy es una realidad gracias también el arduo trabajo de los cooperativistas que se han sumado con sus manos con sus herramientas para transformar el horror en un espacio cultural en un espacio donde la historia es tomada desde un lugar de transformación en un espacio en un espacio Gracias por ver el video.